Pone sal a tu vida Coge aire y respira Ya tienes cara de estar mucho mejor Dale vida a tu vida Desengánchate de tu televisor Dale vida a tu vida La mejor pantalla es tu imaginación Mira al cielo y respira Ya tienes cara de estar mucho mejor Medicina natural Contra el mal sabor de boca Medicina natural Para esclavos de la vida en sociedad Pone sal a tu vida Más vinagre y un poquito de licor Pone sal a tu vida Lo prohibido siempre tiene otro sabor Prueba un poco y respira Ya tienes cara de estar mucho mejor Medicina natural Medicina natural Contra el mal sabor de boca Medicina natural Para esclavos de la vida en sociedad Medicina natural Para esclavos de la vida en sociedad En sociedad En sociedad En sociedad Más vinagre y un poco de licor Gracias por ver el video.